Esta es una Game Boy Advance. No está en buen estado, pero aún funciona, aunque la pantalla está un poco oscura y tiene algunos puntos. Así que en este vídeo voy a renovarla por completo con el kit de pantalla IPS de FuniPlaying. El kit de pantalla IPS viene en una caja de plástico y consta de la pantalla ya integrada en el protector de pantalla y una cinta adaptadora con unos cables. Compré el kit con una carcasa nueva que está adaptada a la pantalla IPS, con un reemplazo de botones y gomas conductivas y unas piezas de plástico para la pantalla. Para renovar la consola hay que desmontarla completamente. Con un destornillador trilobular quito los 6 tornillos de la parte trasera y con un destornillador de Cruz o Philips el tornillo que hay en el compartimento de las baterías. Retiro la carcasa trasera y las piezas y botones de plástico alrededor de la placa base. Libero el cable de la pantalla del conector y lo desconecto. Retiro los tres tornillos Philips que sujetan la placa base y la saco de la carcasa frontal. Aprovecho para hacerle una pequeña limpieza a la placa base. Ahora sigo con la carcasa nueva y la pantalla IPS. La parte frontal de la carcasa tiene un gran hueco para el protector donde se coloca la pantalla IPS y me aseguro de que encaje completamente. Después coloco la cinta adaptadora conectándola a la pantalla y asegurándola con un poco de cinta aislante. El adaptador tiene dos cables para la placa base, uno de 40 contactos y otro de 32. Como la placa base tiene un conector de 40 contactos, pongo aislante en el conector de 32 y lo doblo hacia la pantalla para que no estorbe en el resto de la instalación. Con un trozo de celo pegaré el sensor táctil al cristal para que funcione correctamente. Para terminar con la pantalla coloco una pieza de plástico que la mantendrá en su sitio. Antes de colocar la placa base, voy a soldar unos cables entre esta y el adaptador de pantalla. Sueldo uno de los cables incluidos en el kit en el punto marcado con una L en el adaptador por un lado y en el punto TP9 de la placa base en el otro. Luego un cable desde el punto R hasta el punto TP8. Y finalmente desde el punto SELECT al punto TP2 de la placa base. Estas son las únicas soldaduras que hay que hacer en la instalación. Antes de continuar ordeno los cables para que no se queden atrapados entre los botones. Pongo en su sitio la pieza de plástico del indicador de batería y los botones de fuego. Después las gomas conductivas. Retiro un trozo de plástico que tiene la carcasa en el conector del puerto serie. Y por último aíslo las soldaduras con un trozo de cinta aislante. Giro con cuidado la placa base hasta colocarla en su sitio y la aseguro con tres tornillos que vienen incluidos en el kit. Con cuidado conecto el cable de la pantalla al conector de la placa base y lo aseguro con sus cierres. Antes de instalar los nuevos botones L y R, he de colocarles su pieza metálica que hace la función de muelle. Después los coloco en su sitio junto a los embellecedores laterales y el botón del interruptor. Cierro la consola con la cubierta trasera y la aseguro con sus siete tornillos. Retiro la pegatina de la carcasa antigua y se la coloco a la nueva. Y termino quitando el protector de plástico de la pantalla. La pantalla se ve muy bien, con los colores saturados y muy nítida desde cualquier ángulo. Al tener la pantalla más resolución que la original, los píxeles se ven perfectamente. Esto es tanto un punto a favor como en contra. Las imágenes ganan en nitidez pero también se pierde el efecto de la pantalla original, haciendo la experiencia más cercana a un emulador actual que a la consola original. La modificación habilita un menú en pantalla al que podremos acceder manteniendo pulsado el botón SELECT unos segundos, mostrando cuatro opciones de configuración. La primera opción nos permitirá cambiar el brillo de la pantalla, que tiene 15 niveles y podremos cambiarlo con los botones L y R. Pulsando SELECT cambiaremos el modo de color. Podremos elegir entre estándar, brillante que quema demasiado los colores, escala de grises como la Gameboy Pocket o escala de verdes como la Gameboy Clásica. Estas dos opciones tienen más sentido cuando se usan en juegos de Gameboy. La tercera opción es el modo de pantalla. El primer modo es el estándar normal. El segundo aplicará un pequeño desenfoque que fusiona los píxeles. El efecto es muy tenue y apenas se aprecia. Además desenfocar la imagen no suele ser un efecto muy popular. El último modo aplica unas scanlines a la imagen para darle un efecto antiguo. No se acerca nada al efecto de la pantalla original y además oscurece la imagen. Pero está bien que se pueda elegir la opción. La cuarta opción activa o desactiva el fusionado de frames. La consola no realiza transparencias, por lo que algunos efectos se consiguen con un parpadeo muy rápido, como se puede ver con la aplicación 240p Suite. Tendréis que ver el vídeo a 60 fotogramas por segundo o ponerlo a velocidad lenta para apreciarlo. Con la nueva pantalla el parpadeo se hace evidente y molesto, pero activando la opción el parpadeo casi desaparece. Yo recomiendo activar la opción, ya que la pantalla retiene la imagen que parpadea como se puede apreciar aquí, y resulta bastante molesto. Pulsando el botón Select unos segundos se cerrará el menú en pantalla. Con el sensor táctil también es posible acceder al menú en pantalla. Manteniendo el dedo unos segundos aparecerá el menú. Con pulsaciones cortas cambiaremos la configuración, y con pulsaciones un poco más largas se cambiará de opciones. Esto significa que no es necesario soldar los cables durante la instalación para acceder al menú en pantalla, pero es más cómodo mediante los botones. Con pulsaciones cortas en el sensor iremos rotando los niveles de brillo de la pantalla. Con el brillo de la pantalla al máximo, la consola ahora consume sobre 0,9 vatios, unas tres veces el consumo de la consola con la pantalla original. Si bajamos el brillo al nivel 10, el consumo baja hasta los 0,6 vatios, que aunque siga siendo más que la consola original, ya es un consumo más aceptable. Aún así, las pilas durarán mucho menos de lo normal. La carcasa que he comprado con el kit está muy bien. Es de plástico de calidad y resistente, y la sensación es la de estar sosteniendo la consola original. Si se va a comprar la pantalla IPS, recomiendo comprar también la carcasa preparada, pues habría que hacer mucho trabajo modificando una carcasa original para poder instalar la pantalla. Renovar toda la consola con este kit no es muy difícil, e incluso no es necesario soldar ningún cable, pues se puede configurar la pantalla con el botón táctil. El precio del kit con una carcasa es de 60 euros con envío incluido en la tienda de Aliexpress. Un poco más si se quiere un estilo personalizado. También se puede comprar en la web oficial, aunque se pueden añadir gastos de envío y aduanas. Para renovar una consola en mal estado pero funcional, no tiene un precio excesivo, y tanto la pantalla como la carcasa son de buena calidad. Dejaré enlaces en la descripción. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado compártelo y suscríbete.